Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan los delegados quienes garantizan la transparencia del sorteo. E iniciamos a jugar nuestro Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Y nuestra primera balota es la número... Uno. La segunda balota es la número... Siete. Continuamos con la tercera balota, es la número... Ocho. Y la cuarta y última balota para conocer el número ganador es la número... Uno. Diecisiete ochenta y uno es el número ganador para la noche de hoy miércoles 29 de mayo del año dos mil veinticuatro. Felicidades a todos los ganadores y que tengan un feliz descanso. Gracias.